porque vamos a corea muchas gracias presidente juntos aliados trabajando que tal mis queridos amigos bueno pues que les cuento más rápido cae un hablador que un cojo que creen ahora samuel garcía gobernador de nuevo león de movimiento ciudadano ya se dobló totalmente ante lópez obrador y que por cierto anuncia que hoy se va a corea amigos todo el año samuel garcía se la pasó de gira supuestamente de gira de trabajo por italia por suiza por eeuu y ahora dice que se va a corea cuando hoy el estado de nuevo león está peor que antes la violencia ni científica pero eso sí agradecido y aliado del presidente lópez obrador ese mismo que hace un año samuel garcía decía con pruebas y datos que era un peligro para méxico y que debíamos frenarlo mexicanos viene un duro golpe por parte de andrés manuel y morena tenemos que unirnos organizarnos para pararlo este presidente si es un peligro para méxico y tenemos que actuar en consecuencia antes de continuar ayúdame con un me gusta este vídeo para que esta información llegue a más mexicanos incluso le dijo en una entrevista a broso que por eso él quería ganar la gobernatura de nuevo león y que no podía permitir que morena y lópez obrador llegaran a nuevo león y hoy qué está pasando el mismo samuel garcía ahora dicen que son aliados y que gracias al presidente se están hablando cosas grandes en nuevo león que sinvergüenza vamos a ver lo que dijo estoy despidiendo de mi esposa y de mariel ya rumbo al aeropuerto y se escuchó mariel porque vamos a corea como ya les había avisado muy buena reunión quiero agradecer al presidente andrés manuel lópez obrador vino hoy específicamente a una reunión para ver el tema de la refinería muchas gracias presidente juntos aliados trabajando se logran las cosas y nuevo león hoy está en su mejor momento nuevo león's moment por eso voy a corea de gira por europa y asia así se la ha vivido samuel garcía durante su gobierno y no sólo eso lópez obrador para él ya no es un peligro y el pacto fiscal samuel garcía qué tan pronto se te olvidó todo lo que has dicho samuel qué tan pronto te volviste igual o más mentiroso que ellos qué tan pronto se te olvidó que lópez obrador si es un peligro para méxico ahora es un aliado y un gran presidente no tienen madre los dos y usted qué opina déjanos tu comentario aquí abajo ya sabes dale me gusta compártelo y suscríbete viva la libertad viva méxico hasta la próxima chau